Bueno, y seguimos conociendo, esta ya es la segunda parte del video aquí en Nueva Zelanda No pude parar de comer chocolate, chocolate blanco Este es el museo Es de arte, es estación de tren Bueno, acá se puede ver La bandera de Nueva Zelanda es muy parecida a la bandera de Australia La diferencia es que en la de Australia Tienen la Cruz del Norte Es una constelación que se alcanza a ver de noche Resalta en el cielo, es muy bonita Bueno, aquí se dice fresco Con la que está hecha Con la que está hecha, como sea, me gustó mucho Como les decía, aquí la naturaleza en Nueva Zelanda Tiene colores muy vivos Y aquí como estamos en... Como entrando verano, como estamos en la parte de abajo No está haciendo frío como en Europa Acá se pueden ver diferentes flores Y aquí tenemos ahí Artistas tomando la gaita Con clarinete No me acuerdo como se llama Gracias gaita Bueno, y realmente lindo, lindo Nueva Zelanda, me ha gustado Aquí cuidan muy bien los parques Bueno, y como pueden ver Es un sitio muy colorido Ah, la fábrica de chocolate Bueno, no quiero volver allá porque Ya no puedo más dando chocolate Muy bueno Escuché que hay un castillo Que tiene mucha influencia Celta De Irlanda Arte influencia Voy a buscar el castillo Me pasó para mostrar algo por ahí Nos vemos Saludos para todos Aquí Nueva Zelanda Recomendado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!